Oye Álvaro, ¿de qué va el GPS esta semana? De ciegos ¿De ciegos? ¿Pero de qué? ¿Del sorteo de la once? ¿De los cupones? No, de ciegos que tienen vidas totalmente normales, que pueden hacer vidas completamente independientes De hecho, el GPS que se emite mañana en Giralda Televisión se estrena hoy en Internet en www.giraldatv.es barra gps Así que ya saben, el GPS de mañana, primero, hoy en Internet